Y aunque buena parte de los indígenas del Parque Nacional ya retornó a sus territorios, todavía quedan más de 1.200 integrantes de comunidades ancestrales en Bogotá. 629 de ellos están en la UPI La Florida, en la vía hacia Funza. Un equipo periodístico de Canal Capital ingresó a ese lugar que tiene acceso restringido. Lejos de la vista de los ciudadanos, hay una realidad que merece ser contada. Entrar a la UPI La Florida es todo un reto, porque las autoridades distritales restringen el ingreso. Sin embargo, el líder de los Embera Catío en ese lugar nos ayudó a hacerlo. Nosotros que estamos sufridos, nosotros que estamos en mal condiciones. Entonces, los que están mal de condición, ellos tienen que llevar, darles información, a ver si está en buena condición o en la condición. La pobreza y las malas condiciones de habitabilidad se pueden evidenciar desde lejos. Mire este charco, que llena mucho de muescos, zancudos. Huele y verá como que está de olor. Los olores que se desprenden de las aguas estancadas son el reflejo del abandono en el que ellos aseguran estar. Estamos abandonados, aquí no hay nada ni ayuda. Pues vienen instituciones, hablan como de bonito, como de que sí, como para ayudarle, o para cumplirse con deberes si no se ha cumplido hasta el momento. En ese lugar, cualquier espacio sirve como dormitorio. Sin embargo, la falta de dotación les pasa factura en las frías noches de Bogotá. No hay con mis colchones, solamente hay un plástico y una cobijita y ahí está y ya no más. Los baños se convirtieron quizá en un poco de infecciones y los niños son los que más sufren. Nosotros están viviendo aquí en Maimalo, aquí es por eso nomás nosotros están aburriendo aquí, sufriendo mucho, no le dan su cojomirita y ropita. Al caminar por la UPI la Florida hay que tener cuidado para no enredarse en medio de los cables que ellos mismos conectaron de forma artesanal en esta caja eléctrica, porque durante mucho tiempo estuvieron sin energía. Esto está entregando cables por todos lados. El agua es un recurso que tampoco poseen. Por eso ellos aprovechan para llenar recipientes algunos días que les brindan ese servicio durante 40 o 45 minutos al día. De esa forma logran cocinar, bañarse y limpiar un poco los baños. No hay agua, muy descanso agua, por eso nomás nosotros sufriendo para tomar agua. Aunque estas situaciones son difíciles, no son las que más les preocupa. La falta de alimentos se volvió común desde hace varios meses. Muchos niños sufren de desnutrición. Necesitamos los alimentos, ese era más primordial. Los alimentos, pues ya lleva como 6, 8 meses que yo he venido acá y en algún momento no están entregando el mercado. Recorrer la UPI la Florida genera tristeza y frustración. Sin embargo, la inocencia de los niños en medio de la precariedad da esperanza y vida a ese lugar.